El Sistema Nacional de Salud vivirá un año de crisis financiera pese a la inversión estimada de 700 millones de pesos. Advierten especialistas del Hospital Civil de Guadalajara que el sistema tendrá que desafiar grandes dificultades para atender la demanda de los servicios de salud y afrontar las inflaciones. Al anunciar el XX Congreso Internacional Avances en Medicina, el coordinador del Módulo de Gestión de la Calidad, Carlos Silva Maciel, mencionó que en la última década disminuyó de manera económica la inversión pública en salud. Para el presupuesto de salud en 2018, aunque suena aparentemente un incremento importante de casi 740 millones de pesos, en términos proporcionales es solamente el 0.6% respecto del año pasado. Entonces eso nos da una idea de la dificultad que va a enfrentar todo el sector salud este año para poder atender la demanda asistencial, toda vez que el incremento de 0.6% ni siquiera alcanzaría en proporción a las inflaciones que se esperan. Indico que uno de los retos del sistema de salud es generar mayor inversión para consolidar el sistema universal de salud con una plataforma tecnológica y estandarizar la portabilidad de los servicios de salud. Por otro lado, el coordinador del Módulo de Genética y Medicina Genómica, Arturo Panduro Cerda, indicó que las enfermedades más costosas que tienen en crisis al sistema de salud mexicano son de tipo cardiovascular, diabetes mellitus y cirrosis crónica y sus consecuencias mismas que pueden ser prevenibles y controlables a través de la medicina genómica. Esta enfermedad crónica que nos conduce a esta mayor mortalidad en el país se genera en un lapso de 25 a 30 años. Entonces la enfermedad empieza a gestarse por lo general en jóvenes alrededor de los 20 años, 25 años, de tal manera que después de 25, 30 años se empiezan a enfermar y a partir de ahí empiezan las complicaciones y una vez que aparecen las complicaciones es cuando se empieza a diagnosticar la enfermedad o se quiere tratar. Especialistas señalan que los padecimientos crónicos degenerativos están relacionados con el sobrepeso y obesidad. Se estima que uno de cada tres mexicanos tiene acumulación de grasa excesiva, lo que afecta su salud. El XX Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil se llevará a cabo del 22 al 24 de febrero. Con imágenes de Gibran Alvín, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.